¿Qué es lo que se llama? ...el congresista Rofilo Neira del Cisimón? Mercedes Arauz pidió perdón por los sucesos de Bajo en el 2009, pero se veró que lo hace pese a saberse inocente del conflicto que dejó conversando más de 30 muertos y más de 200 heridos. Pedro Pablo Kuczynski participó a su parte de los moques y junto a responsabilizar a su candidata a la primera vicepresidencia por estos hechos. Y los candidatos presidenciales se dedicarán este fin de semana a prepararse para el primer debate presidencial de la segunda vuelta a realizarse el domingo en octubre. Según se supo, sus asesores los entrenan no solo en los temas a tratar en la confrontación de ideas, sino también en cómo responder a los eventuales ataques políticos y personales. El expresidente Alejandro Toledo habría comprado un kit electoral para inscribir un nuevo partido que se llamaría La Chacana Peruana, tras haber perdido la inscripción de su partido Perú Posible en las últimas elecciones. De otra parte, Julio Guzmán, ex candidato presidencial de Todos por el Perú, también solicitó un kit electoral para inscribir un nuevo partido. Para estar informado a las 24 horas del día, usted ya sabe que puede visitar nuestra página web www.canaln.pe ¿Cómo están amigos? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a Importada. ¿Qué tal Verónica? Muy bien Mario, ¿cómo estás? Vamos a saludar también a nuestros invitados de viernes. Tenemos a Jorge Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches, experto en marketing político y también Alfredo Ferrero, ex ministro de Comercio. Gracias por la invitación, encantado estar. A usted por venir. Pues bien, hoy día apareció una información en Perú 21 sobre una investigación a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y también a su esposo por el presunto lavado, dice Perú 21, por el presunto delito, perdón, de lavado de activos. En el caso de ella, eso tiene que ver con los cocteles realizados para recaudar fondos para la campaña. Y en el caso de Marc Vito, por la compra de dos terrenos en Chilca, por un valor mayor a los 600 mil soles. Hace algunos momentos apareció la señora Fujimori en una conferencia de prensa, rechazando, digamos, sobre todo el hecho de que esta información aparezca justo en esta circunstancia, cuando faltan casi dos semanas para la realización de la segunda vuelta. Además, el abogado Huertas, que es el que ha presentado esta documentación en la Fiscalía para que se inicie una investigación preliminar, ya ha presentado o hecho lo mismo con temas relacionados a la señora García y a la señora Nayin Heredia, ¿no? Así es. A lo largo del día hubo declaraciones de distintos políticos y candidatos sobre esta investigación, la primera de ellas del congresista Becerril, del fujimorismo. Vamos a escucharlo. Varios temas. Que yo entiendo, el Ministerio Público ante una denuncia, tiene que abrir una investigación preliminar, eso de lo que se estila. Y de ahí ya, el Ministerio de Valorrael se archiva o formaliza. Bueno, y tengo entendido que está en esa etapa. ¿Es el mismo que investiga a la primera dama? Sí, es el mismo que investiga a Nadine Heredia, pero entendemos, tengo la confianza que en el caso de Keiko Sofía Fujimori, las cosas están en regla y así que terminarán pues finalmente también archivadas a nivel de investigación preliminar. ¿Qué dicen nuestros invitados? Definitivamente causa mucha controversia que la denuncia en realidad contra la candidata Keiko Fujimori es porque ha tenido siete cocteles desde el año 2010 hasta el año 2016 en los que ha recaudado cuatro millones de soles. ¿Cómo? Hasta el momento todavía no hay una explicación al respecto. El tesorero de Fuerza Popular, el 14 de marzo, una de las controversias sobre estos cocteles es que no hay los nombres de los participantes de los cocteles. Él dice que la ley no le obliga a colocar los nombres de los cocteles, por lo tanto hay ahí un tema no muy claro en realidad. El señor Klimper salió en la primera vuelta, ¿no es cierto? Sí. ¿No es así con algún documento, con algún tipo de registro, campario? Se refería a dos cocteles o a tres cocteles de esta campaña. Nuestro invitado está mencionando desde los 10. Bueno, lo que Keiko Fujimori ha dicho ahora en la conferencia de prensa es que me denuncian a mí como persona natural por temas del partido que están claramente reportados en la OMP con la más absoluta transparencia. Cada uno de los ingresos y egresos están debidamente sustentados en los reportes enviados a la OMP. Dijo además que en lo que concierne a los terrenos de Chilica, por los que se investiga presuntamente a su esposo, estos fueron adquiridos en el 2012 y por medios que fueron bancarizados. ¿Qué dice, señor Ferrer? Bueno, ¿qué pienso? Que primero nadie está excepto de que la puedan investigar y que la denuncia sea hecha. Lo otro es que si la denuncia está bien sustentada y si tiene mérito para que sea considerada responsable por la OMP. Tengo información de que muchos candidatos han realizado un montón de cocteles durante la primera vuelta para recaudar fondos. Ahora, ¿cuánto han recaudado? ¿Quién han recaudado? Eso no se sabe, pero ¿qué han habido cocteles? Han habido, no sé si siete desde el 2012, pero yo creo que han habido más de siete en la primera vuelta. ¿Cuánto han recaudado? Tampoco se conoce. Pero yo creo que aquí lo importante es que se están metiendo en la parte general de la campaña estos temas, ¿no es cierto? Y en algunos de esos casos no hay sustento suficiente. Acabamos de ver un incidente la semana, a fin de semana, con un reportaje de Cuarto Poder, que después ha sido debilitado, desestimado un poco con las evidencias posteriores, aunque lo de Ramírez no ha quedado aclarado. Creo que esa es la denuncia. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Claro. Y el tema de la DEA también aclaró el tema. Entonces, ha vuelto a salir un tema cuatro o cinco días después, referente al tema de lavado de activos, justo cuando estamos a dos semanas de las elecciones en la segunda vuelta. Entonces, también parece un poco oportunista este tipo de denuncias en estos momentos. Sin embargo, yo creo que Keiko tendrá que aclarar las acusaciones que penden sobre ella y sobre su esposo. Sin prejuzgar ahora si son o no culpables. No lo sé, porque, como digo, él ya ha sido protagonista de otras documentaciones presentadas en casos anteriores sobre otros candidatos en su momento. Por ejemplo, la señora Nadine Heredia, ¿no es cierto? Que fue hace como dos o tres años, creo, ¿no? Y parecían también acusaciones sin sustento. Pero lo de Cuarto Poder fue una información que llegó a Cuarto Poder y que quería conveniente publicarla, ¿no? Ahí no hay ningún tipo de intención política. Lo del señor Huerta no lo sé, no lo conozco, no lo conozco con él, pero... Bueno, los dos candidatos están expuestos, tanto Pedro Pablo como Keiko Fujimori a todo este tipo de denuncias. Se van a utilizar siempre para tratar de golpear al candidato. Sean o no, en estas fechas, oye, un titular que diga denuncian a Keiko Fujimori a su esposo por lavado activo, definitivamente hace confundir a la... y ese es el fin, en realidad, de la estrategia, ¿no? Lo que a veces sorprende en el caso de los cocteles es la cantidad recabada, pero si la gente ha querido ir a los cocteles y pagar, digamos, un aporte, porque eso es en última instancia, abultado o que, digamos, parece en términos generales abultado, eso es cuestión de ellos. Gente que quiere colaborar con una campaña, eso no es lavado de activos. No, y hay gente que compra 10 entradas o 20 entradas. Y eso también es legítimo. Y es una forma legítima y legal de aportar a la campaña de un partido o de otro, porque tengo entendido que han habido varios partidos que han hecho este tipo de regulación. Pero Pablo Cuchín quiso también. Por supuesto que he hecho... Yo conocía por lo menos dos, ¿no? Cuando se estuvo hablando de los cocteles en esa época, pero no sé si... Ambos han hecho, y seguramente han hecho también otros candidatos en la primera vuelta, pero eso no los califica a ellos de haber lavado activos a través de los cocteles. Por eso, me parece muy preliminar la información para poder prejuzgar. Es que es una información preliminar, la que se ha iniciado en el Ministerio Público. No hay ni una acusación, o sea, no hay una acusación en el Ministerio Público contra Keiko Fujimori. No la hay, tampoco. Lo que está habiendo es una investigación preliminar. O sea, de ahí a decir que ella ha lavado activos... Hay una tremenda distancia, ¿no? Tremenda distancia, ¿no? Claro. Y ya verá la candidata cómo hace para despejar... Hay que ser prudentes en las aceleraciones y en las afirmaciones. Y yo no sé si esto tiene una intencionidad política en el caso de esta denuncia, ¿no? Obviamente, aparentemente la tiene por la fecha en la que se presenta. Pero no sé si la idea es levantar a Keiko o bajar la Keiko, porque hay cosas que yo creo que causan el efecto contrario. A veces piensan que van a prejuzgar un candidato y cuando las denuncias empiezan a ser infundadas y se ve un cargamontón con los mismos temas y un sustento, eso al final termina levantando la candidatura del acusado. O sea, que no siempre estas acusaciones tienen el efecto que pretenden tener para el que acusa, sino que además tiene un efecto inverso. Así que hay que tener cuidado también con este tema porque a veces estas cosas más bien favorecen al acusado cuando no están bien sustentadas, ¿no? Claro, esto de quien recibe el golpe se beneficia, finalmente. También ella, antes de la primera vuelta, recibió una cantidad de acusaciones que finalmente terminaron haciendo que crezca un par de puntos más, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, como dice Carlos, qué tanto le va a afectar o qué tanto le va a favorecer este tipo de denuncias, ¿no? Y cómo la sabe Bandearo, ¿no? Porque la última denuncia, la de Cuarto Poder del día domingo, todos estaban esperando a que ella se le... Sanjara. Sanjara inmediatamente, sin embargo no fue así. Pasaron tres días y han tenido que ser a través de un comunicado, me parece. Entonces eso como que deja las cosas a medias en realidad, ¿no? ¿Usted cree que esa denuncia no la ha beneficiado? Yo, particularmente, no podría acercarme a eso porque ella está haciendo una campaña muy interesante que se llama Ruta Perú, me parece. De ocho días. De ocho días. Justo ahí, ¿no? Justo, justo ahí en ese momento porque ella busca levantar los votos del sur. Pero ¿qué sucede? Que justo viene la denuncia de Cuarto Poder en ese momento y definitivamente le afecta de alguna u otra manera. La encuesta que vaya a salir este domingo va a reflejar si le afectó finalmente o no. Bueno, a propósito de esta acusación que menciona Perú 21 hoy, se ha pronunciado también Mauricio Mulder, congresista aprista. Está en sus atribuciones, lo ha hecho sobre la base de una denuncia que ha presentado un ciudadano, Reina me ha pedido que ha hurtado o algo así, que es un consuetudinario en presentar denuncias recogiendo la información que hay en los periódicos. Y yo creo que el fiscal lo que tiene que hacer, bueno, tratar de darle contenido a ese tema y si no, bueno, archivarlo o procesarlo. Está en sus atribuciones, pero parece un poco forzado, pues ya cuando falta, ¿cuánto? Dos semanas y media para las elecciones, ¿no? Y no sé si eso va al final a ejercer influencia en el electo. Bueno, este... Bueno, ha sido el fiscal de la segunda fiscalía especializada en delitos de lavado de activos, el señor Germán Juárez Atoche, que es el que está viendo también el caso del Partido Nacionalista. Él abrió el pasado 8 de marzo, no sé si ha sido antes de la primera vuelta, una investigación preliminar contra la candidata presidencial Keiko Fujimorizo, esposo Mark Vito, de acuerdo a la resolución fiscal en la cual el comercio tuvo acceso. Y se trata del abogado Carlos Huerta, quien anteriormente ha denunciado a la primera dama Nadine Heredia y al expresidente Alan García. Yo creo que ahí el que hace la denuncia también deslegitima un poco el proceso, porque si anda denunciando a todos los candidatos o a los políticos y ninguno al final termina siendo responsable, entonces eso también le quita peso, ¿no? En el tema del domingo pasado, de la denuncia o del reportaje, más bien que denuncia de cuarto poder, yo creo que ese tema seguramente seguirá por unos días más o por una semana más o por unos meses más hasta que el señor Ramírez aclare su situación, pero puntualmente respecto a la candidatura de Keiko, yo creo que eso no la ha debilitado, más bien creo que la ha fortalecido, porque ella estaba en Puno, no estaba en Lima ni estaba en el debate, entonces ha contestado después porque también no estaba en ese momento ahí. Pero ella llamó al programa. Claro, llamó al programa. Y el señor Ramírez también. Claro, por supuesto, y después han tratado de hacer la aclaración correspondiente, yo creo que eso va a seguir su trámite, pero no ha quedado probado nada de lo que se ha dicho, todavía creo que sigue el trámite, ¿no? Ahora viene esto también, cuatro días después, pues por eso digo que a veces, como lo dice Mauricio Muller, que lo ha salido a decir igual, como lo mencioné yo en este programa, tal vez esas cosas a veces no, más bien levantan a la candidatura en vez de quitarle puntos, ¿no? Sobre todo cuando son en periodos en los cuales obviamente hay un interés político de afectar a la candidatura de uno en beneficio o en perjuicio de otro. Y también estoy casi convencido, ¿no es cierto?, de que el señor Huerta no tiene nada que ver con PPK, porque tampoco tenía, también era con Nadine y también era con Alan García, entonces el señor Huerta parece que tiene un espíritu aventurero, denunciante, ¿no? Hay gente, no sé si será el caso de este señor, pero hay gente que lo que tiene es una vocación de figuración. Por supuesto. Puede ser, ¿no? O ve mucha tele, ve mucho canal N. O quiere salir en esa ley. Por lo menos lo hemos mencionado en el programa, en este importante programa. No, se lo ha entrevistado en ese momento. En este importante programa, así que ya logró su cometido. Ya logró. Y está siendo famoso. Lo cierto es que los candidatos en estos días finales suben y bajan puntos, y es difícil, salvo que sea un hecho muy claro, o una bajada o una subida de puntaje muy señalada, atribuir qué punto, a qué problema o a qué acierto, ¿no? Lo trascendente va a ser el debate el domingo. Claro. Eso es lo que debería marcar un poco la pauta, porque el domingo pasado el debate no fue muy enriquecedor, porque fue pura puya, ¿no? Poca propuesta. Esperemos que ahora que van a estar los candidatos, se vea un poco más de ideas, y que ayude al electorado a decidir por quién quiere votar para que sea presidente del Perú por los próximos cinco años, ¿no? También es cierto que cuando los debates se dan, no siempre hay una diferencia muy marcada y no siempre arroja muchos puntos. Seguramente los debates marcan diferencias cuando hay una diferencia notable en el debate a favor de uno o de otro. Y es ahí cuando se nota la diferencia. Así que tampoco hay nada definido. Vamos a hablar del debate más adelante, porque es uno de los puntos a desarrollar, digo, no, que quiera interrumpir el discurso, pero digamos para especializarnos en cada una de las noticias que debemos abordar. De otro lado, el congresista Joaquín Ramírez también debe rendir una declaración ante la Fiscalía por la investigación que se decide por los aportes brindados a la campaña electoral del 2011. ¿Esto es antes de que fuera secretario general de los partidos? Mucho antes. Bueno, cuando él sale a la palestra luego de este reportaje y denuncia en cuarto poder, finalmente le van a investigar todo. Bueno, esta investigación venía desde el año 2014, me parece. ¿Verdad? Ahora, los fujimoristas, ¿qué aludían? Los más a ultranza, digamos de esa manera. Que cómo podía mantener la candidata Keiko Fujimori a Joaquín Ramírez y sacrificar a la candidata durante todos estos días porque no se le preguntó absolutamente nada de propuestas. Todo era si iba a mantener a Joaquín Ramírez, sí o no. Entonces, eso iba a ir mellando a la candidatura de ella definitivamente. Y cómo sacrificar a la candidata por una persona de menor rango en el partido que ni siquiera está postulando, ¿no? Eso era lo que la gente no entendía. ¿Por qué lo protege o lo mantiene en el entorno? Ahora, verdaderamente era porque estaba fuera de... No estaba en Lima, pero esos tres días finalmente le pueden haber afectado un poco, ¿no? Ahora, ¿qué tanto? Lo vamos a ver, ¿no? Porque finalmente termina siendo como una guerra sucia contra una candidata y de repente la gente lo puede tomar como que, oh, y le están atacando todos contra ella y le puede beneficiar o puede ser lo otro también. Yo creo que las denuncias con Ramírez vienen, como Iván dijo el señor Rojas, vienen antes del domingo. Ya viene un tema trayendo su cola desde hace un tiempo. Así que eso tendrá que seguir su curso. Pero no era una posición negligente, por lo menos. ¿No era una persona así como secretario general de tu partido? O sea, tan cercano. O demasiada confianza, ¿verdad? Y con tanta logística, tanta logística... No especulemos de que algo le sabe o mucha plata le dio, ¿no? Que son las cosas... Pero negligente, por lo menos. Sobre todo ella que ha querido cortar con casos espinosos. Marta Chávez, la señora Cuculiza, el señor Ayunaga, ¿no es cierto? Las esterilizaciones, ha hablado de la Comisión de la Verdad. O sea, ha querido limpiar un poco la cancha y de pronto tiene a esta persona que tiene por lo menos estas investigaciones, cuestionamientos, acusaciones, incasiones, desde hace tanto tiempo. Y de pronto, pum, tan arriba, tan cerca. Sí, o sea, cada uno tiene una forma de decidir cómo hace su campaña. Ah, sí, yo también. De repente, no hubiésemos querido estar, algunos nunca cerca de esta persona con estos antecedentes, pero también es cierto que Ramírez es congresista y tiene ya una relación con el partido muy antigua, o sea, por lo menos antigua. Ahora, también seamos sinceros, a todos los bancos de narcotráfico, también lo que usaron a Acuña, decían que era lavado de activos, a Carlos Bruce, entonces, todos están discutidos, ¿no? Sí, pero usted ve al señor Carlos Bruce, tiene sus restaurantes, o sea, sabe más o menos, ¿no? Bueno, este señor le va mejor que a Bruce, ¿ah? Ah, al señor Joaquín. Sí, tiene universidades. O sea, ¿de dónde salen los fondos hoy día? Su tío, él no es propietario de la universidad. De dónde salen los fondos hoy día creo que no es tan problemático. El problema es de dónde se originaron esos fondos. Porque el señor Ramírez parece que tiene una situación cómoda hace un buen tiempo porque tiene negocio académico, que lo tiene Acuña, que lo tiene la San Martín, que lo tiene la García Sola Vega, que lo tiene... Bueno, parece que es muy rentable el negocio educativo. Porque como nunca, como nunca ha estado... Presente. Yo no me refiero a la Academia Trener, ¿ah? Mi señor Mario. De cuál hemos sido parte alguna vez. Prefiero hoy día a lo que es el tema académico y cómo ha aportado a la campaña. De todos. Casi creo que ninguno se libra de una universidad por ahí. A José Luna. Tampoco vas a acusar a todos de alabados activos porque tienen universidades y centros académicos. Entonces hay que tener cuidado. Yo creo que hay que ser prudente. Es una situación muy seria como para tomarla de la ligera. ¿Y entonces usted también lo hubiera nombrado como secretario general de su partido? No, yo no pienso igual que Keiko de repente. Ah, ya. Pero entonces usted no cree que sea por lo menos negligente. No, yo creo que sea demorado. Si tiene un montón de gente tan transparente, fujimorista, ¿por qué no poner a alguien ahí en vez de poner a alguien que ya por lo menos... Mejor no, ¿no? De repente en el caso... Bueno, para empezar, no es candidato a nada. No. Pero la posición de secretario general es importante. Me parece que lo que Verónica señala es que en una candidatura donde la asepsia ha sido un criterio, es decir, no solamente en problemas demostrados, sino en problemas posibles y de imagen, sencillamente, se ha tomado la precaución de no convertir en candidatos a personajes controvertidos, por decirlo de la manera más lata, se dejó a una persona que se sabía que también tenía, digamos, un halo de cuestionamientos justificados o no. Y de repente no será esa la razón, una de las razones por las cuales, sabiendo que había un halo de cuestionamiento, no lo llevan al Congreso. Pero una vez que ya se establece, se establece, es posible, pero una vez que se establece que existe ese halo de controversia, llama la atención que se lo mantenga como secretario general. ¿Estamos pensando que la carta de Ramírez a los dos días o tres días fue espontánea? No, pues... Estas cosas son conversadas. Obviamente, creo que todo el mundo sabe. Y después de un... Me vas a malograr mi candidatura y yo no sé si eres... Pero es tardío. Tú me dirás que eres inocente, pero ¿sabes qué? Déjame candidatar tranquila. Pero eso es tardío. En otras palabras, con otros modos, pero eso es lo que ha pasado al final. Pero es tardío, pues hubiera sido mejor antes. Un paso al costo. Sí, es lo que yo decía. O sea, ni siquiera solamente por la denuncia el domingo, sino por estos cuestionamientos. O sea, la señora Cuculiza, ¿qué tenía la señora Cuculiza? Solamente una imagen, nada más relacionada a Alberto Fujimori. ¿Pero acaso alguna denuncia, algún cuestionamiento directamente contra ella? No. ¿Marta Chávez fue indemnizada por el Congreso de la República? ¿La hubiera sido investigada? Cuculiza fue de las candidatas mayores votadas en el Congreso anterior. Exacto. Y también por eso digo, Marta Chávez fue indemnizada por el Congreso. No se le encontró nada, fue procesada. Este... Yo creo que Ramírez tendrá que ser investigado y tendrá que ver qué pasa con el señor Ramírez, pero tampoco podemos prejuzgar, ¿no? Lo que yo quiero decir es, señores, han habido denuncias contra muchas personas y en este sector, el tema académico y universitario, casi todos han sido acusados de eso. Porque hasta de Acuña se ha dado un momento que era el lavado de activos. Sí, claro. José Luna, candidato a Solidaridad Nacional, también financiaba sus campañas. Yo no haría negocios con el señor Luna, con el señor Acuña, ni con el señor Ramírez. Usted sí parece. No, no. No, yo no tengo negocios. Ni lo coloco personalmente. No, yo tampoco. Yo soy parte de entrevistas, pero yo no haría... Bueno, tú lo conoces más que yo. Yo, de hecho... Yo, Amaro, sí lo conozco. Amaro, sí lo conozco. Amaro, el sector académico lo conozco. Yo, para terminar, ¿qué dice el señor Rojas? Definitivamente, bueno, finalmente Joaquín Ramírez salió con un comunicado medio escueto, ¿no?, justificando que él ha sido un empresario y que había hecho su dinero desde la nada, ¿no?, cosa que a muchos no le cuadra verdaderamente. Sin embargo, tiene todo el derecho y deber de hacer dinero, sino cómo lo ha hecho. Esa es la verdadera pregunta, ¿no?, y que todos se preguntan. Y, finalmente, cómo la ha mantenido la candidata Keiko Fujimori hasta el día de hoy, si ella se ha desprendido de todo ese halo que la sigue hasta el momento. Esperemos. Bien, vamos a una primera pausa y regresamos luego con lo que ha dicho Mercedes Arados, que ha pedido perdón por el vaguazo, a pesar de que ella dice saberse inocente de ese conflicto que dejó muertos y heridos, como ustedes recuerdan. Volvemos con eso. Bueno, la señora Mercedes Arados ha pedido perdón por los sucesos de Bagua, los de 2009, pero se veró que lo hace pese a saberse inocente del conflicto que dejó como saldo, ustedes recordarán, más de 30 muertos y más de 200 heridos. Estos hechos lamentables ocurrieron el 5 de junio. Y para mala suerte de la señora Arados, el 5 de junio son las elecciones y se va a dar la segunda vuelta. Probablemente por eso es que haya recibido asesoramiento para que haga un video, porque fue a través de un video grabado que ha pedido las disculpas. Vamos a verlo y luego comentamos acá con nuestros invitados. A mí lo que pasó en el Bagua me causó mucho dolor y entiendo que a todo el pueblo Abajún lo leo mucho más. Y si en algún momento alguna palabra mía generó una confusión y pareció errada, si alguna palabra mía que estaba en ese momento en función a lo que yo creía que era mi deber decir generó que sucedieran esos eventos, realmente, aun cuando me sé inocente, pido perdón. Porque lo que merecemos los peruanos... Bueno, es un video que dura aproximadamente unos 3 minutos. Y a través de este video está pedido disculpas a la comunidad Abajún. ¿Qué dicen nuestros invitados? Bueno, en realidad la polémica se inicia en junio del 2007. En junio del 2007 es la primera vez que salen los pobladores a quejarse sobre estas declaratorias que iban a suceder. Y estábamos justo con el tema del TLC en ese momento. ¿Qué sucede con Mercedes Arados? Que ella declara hacia un medio diciendo que si se derogaban estos decretos, se iba a perder probablemente el TLC con Estados Unidos o tendríamos sanciones comerciales. No, cosa que jamás al final sucedió. Y toda la desgracia que vino ahora. Claro, ella dice que ella no ha estado a cargo del tema del interior, de la policía, lógico, pero tiene una responsabilidad política porque declaró en ese momento. La comisión que investigó el baguazo en el Congreso, bueno, hubo varios dictámenes ahí. Y uno de esos dictámenes, el de Guido Lombardi, que creo que lo firmó él en minoría, pero él la presidía, encontró responsabilidad política en Mercedes Arados. Y eso que Guido es integrante de Perón por el Cambio. Pero, digamos, es distinto una responsabilidad penal, pero política sí que la encontró. Y siempre llama la atención este discurso en el sentido de, yo no soy responsable de nada, pero pido disculpas. Es como, no he hecho nada, pero renuncio. O no ha pasado nada en la DINI, pero vamos a descabezar a todos. Es un discurso un poco contradictorio. Sí, bueno, yo creo que es un pedido de perdón sin perdón, porque si tú pides perdón y después dices que no eres responsable, ¿qué estás pidiendo perdón? O moja la pólvora. Más me preocupa a mí, dependiendo de que este es un video, además, que se ve que está un poco forzado, me parece, porque es un video en un parque o un jardín muy bonito, pero no se ve muy natural. Más de eso me preocupa que nuevamente están los candidatos en temas de los puyazos. Y últimamente, Meche Arados, que a quien yo le tengo mucho cariño y aprecio, pues he trabajado con hoy algunos temas, no solo ha salido con el tema del vaguazo, que la están imputando a ella en el debate del domingo, sino que además ha salido con el tema de las esterilizaciones, ¿no es cierto? Ella. Con comentarios muy fuertes, ella, en ese tema, que han generado que justamente viene la puya y viene la evolución. La respuesta, que le han dicho donde hay dos, ¿no es cierto? La señora Lourdes Alcorta le ha dicho donde hay dos. Yo no sé si a Meche le convenga y a PPK le convenga entrar en ese debate, y es muy sencillo. Si Pedro Pablo ganara las elecciones en junio, el 5 de junio, ¿no es cierto? Va a tener que gobernar con un fujimorismo con 63 congresistas del Congreso, y no sé después cómo va a ser para conciliar con los congresistas fujimoristas, cuando ha estado en este tema de estos puyazos en la campaña, cuando están a dos semanas, después van a tener que perdonar de nuevo, van a tener que perdonar. Porque el tema de la televisión ya tiene ya 10 años. También fue un tema en la campaña anterior, o ya Antumala se lo dijo a Keiko. Entonces ahora vuelve a salir. Está bien, puede haber responsabilidad del fujimorismo, pero Keiko tampoco era presidente en ese momento. Entonces, ¿hasta cuándo seguimos trayendo los temas? Yo creo que PPK tiene que pensar en su gobernabilidad. Si quiere ganar el Perú, el país, el gobierno, ser presidente, tiene que pensar no solamente en qué va a hacer, sino cómo lo va a hacer. Y ahí tiene un problema grave. Con el terrorismo, dice. Pero por supuesto, o sea, yo esperaba una campaña un poco más alturada, porque ciertamente le gusta o no le gusta, pero Pablo no va a poder cambiar el escenario del Congreso de 73 congresistas. En el caso de Keiko, si gana, tendrá mayoría en el Congreso y tendrá que manejar bien su bancada y ser muy pulcreo en el manejo democrático para evitar suspicacias. Pero si gana, pero Pablo no se va a librar de tener que cogobernar con el fujimorismo del Congreso. Y estas declaraciones no creo que ayuden en nada. Entonces van a tener que acabar después pidiendo perdón si gana Pedro Pablo, aunque aparentemente la lucha está tan peleada que la que ganaría podría ser Keiko también. Así que no hay nada definido, ¿no? No, yo también creo. Definitivamente no hay nada definido. Y a parecer ellos se han agarrado en una pugna en decir o estás conmigo o estás contra mí. Y finalmente eso no le hace bien al país. Sí, pero es la dinámica de la segunda vuelta. Es la dinámica de la segunda vuelta, pero me parece que por el bien de todo el país deberían ellos bajar la tonalidad a este tipo de puyazos y finalmente proponer qué es lo que el ciudadano a pie está esperando. ¿Cuál es la propuesta para la seguridad ciudadana? ¿Cuál es la propuesta para mejorar el desarrollo económico? Pero vemos todos los días que hay puyazos de un lado a otro. El vaguazo, las esterilizaciones. Y no solamente en el lado, sino que entró los integrantes. Entonces, Cheput y ahora Lourdes Alcorta, que él ha comparado a Mechagrado con Nadine II, le ha dicho que está en briente poder. Eso no ayuda. Borrachita de poder. Entonces, eso no ayuda porque finalmente cuando lleguen y se sienten al Congreso de la República y esté uno en un lado y en otro al otro lado, no va a haber coincidencias porque se han dicho la vela verde. Vamos a ver. Ustedes no ven, imaginemos que gane Keiko Fuximori. No, no, el señor Pedro Pablo Kuczynski, el día 6 de junio o el mismo 5 de junio, no sé cuál sería la diferencia, ¿no? Pero en ese escenario, yendo a hablar con Keiko, saludándola, diciendo que está muy bien, la felicito, qué sé yo. Sería lo... Y en el caso contrario, lo mismo. ¿A Pedro Pablo? Sí, o sea, creo que ustedes que podría haber, hay que nunca más que no se van a hablar y que no van a poder conversar. Yo no creo que el señor Pedro. La preocupación post-elecciones en el escenario de Pedro Pablo perdiendo la elección con Keiko, la pregunta que tengo yo es cómo va a funcionar su bancada. Y si Pedro Pablo después de esa situación... Se va a encargar de la bancada. Claro, se va a encargar Pedro Pablo de su bancada cuando... si llegara a perder. Sí. O les va a decir suerte. O, 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 o digamos... Que le vaya bien. Tiene sus años el señor Pedro Pablo y tiene el legítimo derecho de también querer descansar. Si ya, si no le fue bien esta campaña y ya tiene las dudas que tiene, de repente querrá tener una vida más tranquila. Manejar una bancada de 18, que no son muchos, pero son algunos, no va a ser fácil si es que él no se dedica. No sé... Para empezar, que se mantenga cohesionada, si es que no son gobierno, siempre... Y ya le pasó la vez pasada, porque con la bancada que postuló... Con la bancada, le dijo... Bueno, bueno, y ahora, ¿qué seguridad hay? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si Pedro Pablo pierde las elecciones? ¿No es cierto? Que es un escenario posible. Y tiene una bancada de 18 congresistas. ¿Se va a dedicar a coordinar con la bancada? ¿Va a ser un líder del partido con su propia bancada? ¿O simplemente va a dejar que la bancada haga su trabajo y entre la misma bancada tendrán que escoger a sus líderes? Que tiene gente de experiencia, porque Carlos Bruce es un muy buen congresista, Cheput me parece lo mismo. La misma Mercedes Sarados es una persona con capacidad. O sea, tiene buenos congresistas, pero son 18 de 130 con un partido que hubiese... Nuevamente, si hubiese... Pierde la elección con un jefe, ya no sé si se va a dedicar mucho a ese tema. Entonces sería bueno también preguntarle, pero Pablo, ¿qué pasaría en ese escenario? Bueno, no creo que esté poniéndose, por lo menos de cara a la prensa, en el escenario de cómo va a ser si pierdo. Pero en la interna todo tiene que pasar en ese escenario. Ah, por supuesto. Y teniendo en consideración que no todos los congresistas de Pedro Pablo son de su partido directamente. Hay muchos que son invitados. Y como bien dijo Carlos... Pero no sé también hacer el fujimurismo, ¿no? En todo sitio. Perdón, Alfredo. Ya le sucedió en la elección anterior que se le fue toda la bancada. Desapareció. Se atomizó, finalmente. Entonces no hay ninguna garantía de que él de repente siga siendo el líder de este partido o de repente haya algún sucesor, ¿no? Finalmente. Martín Vizcarra. Martín Vizcarra, probablemente. O Iber Violeta. Y si ganara y quería hacer reformas importantes en el Congreso... No tiene cómo equilibrir el problema del fujimurismo. Así se junten todos, no lo va a poder hacer. Entonces necesita manejar una relación, ¿no es cierto?, en la disputa electoral, por lo menos razonablemente cordial, como para poder eventualmente hacer cosas importantes en los próximos cinco años. Así que yo creo que estas puyas no ayudan. Y a quien menos ayudan es a Pedro Pablo. Ahora, hablando de Pedro Pablo Kuczynski y volviendo al tema original que es el del vahuazo y el involucramiento o no de Mercedes Araos en él, habló Pedro Pablo Kuczynski y dijo que Mercedes Araos no tuvo nada que ver. No, yo creo que es injusto acusar a la señora Meche de esto cuando en realidad era más bien un tema del Ministerio del Interior y del gobierno en general. Lo que estamos buscando es armonía y paz después de los trágicos sucesos ahí. ¿Hay críticas sobre este tema aún todavía contra Mercedes Araos? Porque ella se desempeñaba como ministra precisamente cuando ocurrió en el proceso. Ella era la ministra. ¿Tiene responsabilidad política hasta el momento? No, ella fue la ministra del Mincetur y en realidad el Mincetur no tuvo nada que ver con un problema que era un problema de tensiones locales que no era realmente su responsabilidad. Yo creo que con esto aclaramos el tema. Bueno, en su momento el señor Lombardi cuando dirigía esta comisión que estaba mencionando en el año 2011, acá tengo juzgaraciones del 10 de junio del 2011, bueno, y él consideraba que la clase política no comprendía a los compatriotas que viven en la Amazonía y que tienen con legítimo derecho de esas aspiraciones distintas sobre lo que quieren que sea el desarrollo y búsqueda de felicidad y esa diversidad es lo que no se ha tolerado en el Congreso. Él también sostuvo que la ex ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, no reconoce la diversidad cultural del Perú a referirse a estas conclusiones del informe. Y obviamente también menciona acá a la señora Mercedes Araos que no tiene una responsabilidad directa, pero sí política. Ahora, que la señora Mercedes Araos haya negado en tantas ocasiones tener algún tipo, por mínima que se haya de responsabilidad, que ahora esté pidiendo perdón, no son como unas disculpas raras, ¿no es cierto? Forzadas, obligadas. Necesarias, forzadas a vísperas de la elección, que cae justamente en el aniversario del Baguazo, que lo va a utilizar el Fujimorismo justamente estas semanas para darle y darle todos los días. Ahora, ese video no ayuda a nada. Es un video que es un parque de San Isidro, hubiera sido bueno que ya se traslade hasta Bagua, y haga pues siquiera algo más real, ¿no? Pero hacerlo así, de esa manera, bueno, ¿quién estará detrás de eso? No es muy convincente en realidad las disculpas finales porque ya se disculpa y luego por algo que no hizo. Entonces, ¿cómo quedamos? Sí, una especie de disculpas con anestesia, ¿no? Con anestesia, sabecito. Bueno, pero quien también se ha pronunciado acerca de las propuestas de Pedro Pablo Cuchingi o de, perdón, por el cambio en general, es el señor Pizango, que estuvo involucrado con este tipo de conflicto en aquel entonces. Vamos a escuchar lo que ha dicho. Que este es un gran paso que estamos abriendo a nivel nacional. Por primera vez en la historia, los pueblos indígenas vamos a entrar a no solamente reconciliarnos, sino vamos a entrar a trabajar, a empujar juntos, a sacar adelante a este país que realmente se merece. Los pueblos indígenas vamos a apoyar porque creemos en las propuestas del plan de gobierno de PPK y por esa gran propuesta que tenemos. Y nosotros hemos dicho, de la gran protesta hemos pasado a la gran propuesta y de la gran propuesta a la gran acción. Este es un buen antídoto para los problemas que pudiera tener con el vaguazo la candidatura de PPK. Esta entrevista es más útil que el parque. Ah, bueno. Sí, claro. Lo que pasa es que acá un señor que era candidato, Daniel Urbina de Fuerza Popular, K16, dice que usted, y pone entre comillas, se va a dedicar PPK a su bancada si pierde las elecciones o se irá a Estados Unidos. Yo solamente pregunté a qué se va a dedicar PPK después de sus elecciones, pero no dije que se irá a Estados Unidos. Ah, contestado entonces al señor. De repente se va a Europa, de repente se queda en Perú, de repente se dedica a su casa a descansar. Yo no puedo precisar eso. No me he mencionado a Estados Unidos. Muy bien. Gracias para el amigo tuitero Daniel Urbina. Muy bien. Mejor esta declaración. Esta declaración es más sincera. Mejor y... Más eficaz, por lo menos. Bueno, es sincera, pero no la hace Meche. La hace Pizango. A Mercedes se le ve un poco... Justo le dio una raspera, ¿no? Sí, le dio tos, tomó agua, entonces... Esa declaración le sirve más a Pedro Pablo, ¿no? Porque finalmente es Pizango que está declarando, está hablando del plan de gobierno, y bueno, y Mercedes Sarazos está al costado, así que de alguna forma, bueno... No, y la frase de la gran protesta, la gran propuesta funciona, digamos. Sí, entonces yo creo que eso ayuda más que el video del parque, ¿no? Pero en todo caso estamos en campaña y vamos a ver estas cosas raras hasta el 5 de junio. La realidad se verá a partir del 6. Sí, claro. A ver qué pasa. Tenemos también las declaraciones de un representante de Aguajú, que dice, no soy pagado. Estamos en campaña, pues les aconseja por todos lados. ¿Lo podemos escuchar? Quiero saludar a mi pueblo, Aguajú, que no malentiendan de ese viaje que estoy en diálogo con la doctora, que hay aprovechadores, gente, que creen que soy comprado, pagado. Y eso van a decir. Eso, algunos indígenas perdidos, indígenas renegados, atacan. Pero mi política, mi movimiento de Puebla Bajún nunca se vendió. Vine acá a llevar diálogo con doctora. Bueno, vemos que la política es dura en todas partes, ¿no es cierto? Porque ella está hablando de dirigentes que... Nadie le ha dicho que le han pagado tampoco. No, ahí pone el parche, ¿no? De cualquier especulación... Tienen problemas allá. Por eso es que ha puesto el parche a los de allá. Seguro. Seguro. A los de allá, para que no lo señalen. Es así, cruda la capital, el interior, las comunidades... Nadie lo ha acusado de nada, señor, no creo. Pero en fin, en todo caso ha querido aclarar, de repente tiene, como tú bien dices, Verónica, algún tema interno en su localidad, que pensarán que está haciendo esa declaración por algún beneficio económico, ya dijo que no era. Así que bueno, si le sirve a él en buena hora, ¿no? Y a Mercedes Arauz, eso lo veremos. A Mercedes Arauz también se beneficia. Muy bien. Vamos a una nueva pausa y regresamos ahora sí para hablar del debate, los debates que vienen conmigo. Muy bien. Los candidatos presidenciales van a dedicarse el fin de semana, que ya empezó prácticamente ahora por la noche, a prepararse para el primer debate presidencial de la segunda vuelta, que es el que va a tener lugar este domingo, en Piura. Según se ha sabido, por supuesto, como suele ocurrir antes de cualquier debate presidencial, tienen sparrings con los que están entrenando y no solamente, digamos, los adiestran en la exposición de sus ideas y la posibilidad de encontrar puntos débiles en los planteamientos de sus contendores, sino también en cómo responder a los ataques personales y políticos que se anticipan. Pero, como decía nuestro estimado Alfredo, sería desear que el debate se centrara más bien en los planteamientos que en las pullas. Pero, ¿qué cosa crees que ocurra más allá de lo deseable? Bueno, si seguimos la tendencia, va a ser pura puya. Si logramos que los candidatos aterricen algunas ideas para diferenciar sus programas de gobierno y que permitan realmente diferenciar qué es lo que propone un otro, entonces creo que vamos a salir ganando todos. Particularmente creo que ya han habido suficientes pullas en la campaña, estamos a dos semanas y que es necesario pasar un poco a las propuestas. Parece que estas elecciones las ganan más bien los gestos y las actitudes que las propuestas. Porque de propuestas se ha escuchado poco. Se ha escuchado poco. En cambio, sí se ha escuchado mucho últimamente del tema de lavado de activos, de las esterilizaciones, del VAWA. Que al final son parte de la historia, ¿no es cierto? Pero también hay que mirar el futuro porque lo que nos preocupa es que va a pasar a partir del 28 de julio del 2016 por los siguientes cinco años. Creo que eso es también algo que hay que preocuparse y de lo que se ha hablado bastante poco. Lo que más preocupa es que para este debate no está el tema de la seguridad ciudadana. Está excluido. Y es el principal. Está en el otro, en el siguiente. En el siguiente, pero en realidad el debate... Hablar todos los días de la seguridad ciudadana. El debate anterior en realidad no hubo nada puntual o concreto. Entonces, ¿qué está esperando la población? Que los candidatos no le digan que van a firmar un compromiso social, un pacto social, como he escuchado por ahí a algún candidato, sino qué acción inmediata van a hacer para combatir este flagelo. Hemos visto ayer que ha salido un... La Ociptela ha publicado que eran más de 549 mil celulares se roban hasta lo que va del año. Y tenemos todavía algo de 14 millones y medio de celulares smartphone, que lo ha dado ese dato la Ociptela en el mes de marzo. Entonces, todavía los delincuentes tienen un mercado para seguir delinquiendo. Y ahora, vemos el tema de los celulares, vemos el tema de los robos ahora en vehículos. El otro día en la cuenta de Twitter denuncié que estudiantes en la universidad que dictó habían denunciado de que les habían entrado al bus y los habían encañonado y le habían quitado todo y no hay ninguna denuncia en los medios de comunicación. Nosotros, claro, rebotamos lo que nos enteramos por los medios, pero hay cuantos robos más están sucediendo que no se conocen. Que no se denuncia, también, porque la gente dice ¿para qué voy a denunciar si no pasa nada? Entonces, ese problema de nuestro sistema jurídico que empieza desde la denuncia no ha sido tocado creo profundamente por los candidatos. Yo creo que la seguridad interna y el tema de la corrupción, si bien es cierto los candidatos no han hablado mucho al respecto, se ha habido debates a nivel de equipos de gobierno. A mí me gustaría escuchar que los candidatos digan qué van a hacer para levantar las exportaciones que han venido cayendo, qué vamos a hacer para que la economía crezca al 5 o 6% y no al 4 o 3. Me gustaría escuchar saber qué van a hacer para promover las inversiones en el país en los sectores que necesitamos, qué van a hacer con la conflictividad minera, cómo hacer para que haya una mejor receptividad a través de inversión con la población. Me gustaría escuchar ese tipo de propuestas porque no las he escuchado. Nos hemos centrado en los temas que hemos mencionado y en temas que sí, son muy importantes, son trascendentes, pero el Perú necesita seguir avanzando. Es un Perú que ha venido creciendo sistemáticamente hace más o menos 20 años, tres gobiernos con políticas de Estado más o menos estables a pesar de Ollantumala que también ha crecido, también lo hizo García, Toledo hizo lo suyo, ahora viene Pedro Pablo o Keiko por 5 años y tendrán que ver qué hacen para llevarnos al 2021 en mejores condiciones. Considerando seguridad, considerando corrupción, pero también viendo el tema económico que se ha hablado poquísimo. El piloto económico, el piloto automático no funciona. Funciona. cuando se han referido a temas relacionados con seguridad lo han hecho con respecto a medidas que tienen que ver con la coyuntura y no con una visión orgánica. Es decir, va 24 por 24 o no va 24 por 24, declaramos en emergencia Lima o no declaramos en emergencia Lima, eso no tiene que ver con el plan de gobierno, eso tiene que ver con la coyuntura política del momento. Yo todavía no veo en las candidaturas ni un estadista que me diga yo voy por acá, eso es lo que quiero hacer y así lo voy a lograr. Y esperamos que se estén guardando el plato de fondo para el debate electoral del domingo y el final que va a ser en Lima, porque de otra manera vamos a terminar eligiendo entre el 24 por 24, si la CTS reemplaza seguro de desempleo, quién tiene mejor equipo de gobierno para seguridad ciudadana, pero los demás temas no se han visto. ¿Qué hacemos con el turismo para mejorar el turismo y para que haya infraestructura turística que no hay para recibir más turistas? ¿Qué hacemos con los aeropuertos? ¿Qué hacemos con la infraestructura que se nos está cayendo? Porque claro, invertimos en infraestructura pero hay que mantenerla, hay que crear más carreteras, hay que tener una vía que permita que hayan seis rutas y no dos. Yo quiero saber eso, porque claro, hablamos de seguridad ciudadana, perfecto, el corrupción, perfecto, pero no solamente son los únicos temas de campaña. Entonces yo creo que al Perú le está faltando ese tema y lo he visto medio ausente en esta campaña electoral y yo creo que... ¿Pero no pasaba campaña así? No, si había más. Es que acordemos un poco cuando había el tema de los TLCs, se hablaba, hoy día ya el TLC está dado. Pero ya no hay nada que hablar. Pero no, si hay mucho que hablar. No, creen los candidatos. Claro, pero si hay que hablar porque hay que aprovechar esos tratados, porque hay que meter al sector privado, a la MIPE, a la PYME, a la clase media para que se inserte en una economía más localizada, hay que administrar los acuerdos comerciales para sacarles el mejor provecho. No basta firmar el TLC. Lo que hay que hacer es aprovechar el instrumento para generar una oferta exportable y para poder exportar más y poder tener recursos. Entonces, no acaba con la FIME en los tratados. La FIME en los tratados es el primer paso de muchos otros pasos. Eso no se escucha. A pesar de que hay candidatos ahí, como en el caso de Mercedes Arauz que ha sido Ministro de Comercio Exterior y en el caso de Keiko también está Pepe Klimper que es un exitoso empresario que también conoce los temas. Un poco de eso también habría que escuchar para ver qué van a proponer, cómo vamos a recuperar la senda de crecimiento, qué van a hacer para que el Perú recupere los 45 mil millones de exportaciones que ya teníamos y llegar a 60 mil por ejemplo porque ahora estamos en 34, 35. La coyuntura internacional es un elemento pero no es el único elemento. Siempre hay cosas que hacer. Por supuesto. Ahora, esos temas por supuesto que interesan pero me da la impresión que los candidatos nunca los tocan en estas últimas semanas. Yo recuerdo que en la campaña pasada de Keiko con Avivante Humala también tuvimos denuncias muy fuertes contra Avivante Humala relacionadas al trabajo que él estaba realizando en Madre Mía pero fue justo en la última semana también, ¿no es cierto? Entonces creo que lo que se viene en esas dos últimas semanas es eso, ¿no? O sea, ataques directos para poder desviar un poco también la atención y la preferencia del público. Claro, y también los candidatos saben que se cuidan mucho en decirles si van a finalmente resolver el tema del 24x24 el tema de la CTS como bien lo ha dicho Alfredo y otros temas porque no saben si van a ganar o van a pedir votos el tema de la Unión Civil por ejemplo hay un silencio absoluto en este tema el tema de la ley universitaria también se ha ido se ha ido al fondo pero ya se pronunció Keiko Fukimori medianamente que va con el tema del patrimonio más lo otro no, pero más no hay temas o sea, ellos están con los temas coyunturales día a día con los populares con los populares pero no hay una propuesta con una planificación como dijo bien Alfredo no hay un estadista que se pueda uno decir a este debe ser el rumbo que va a seguir el Perú y ocurre que si uno coge las medidas aisladas que van proponiendo para captar bolsones de electores y las integras se da cuenta de que puede haber contradicción entre una y otra de manera que de ningún modo van a presentar un paradigma de todo esto de acá yo creo que ese ha sido parte del problema mira es un collar de condensar tan propuestas y a ver como quedan todas juntas ese ha sido parte del problema creo Mario porque claro alguien lanza el seguro de desempleo y después sale el otro ah estás eliminando la CTS 24 por 24 uno sigue el otro no y de repente si se ponen a ver los temas de ambos partidos o grupos se dan cuenta que están más o menos parecidos y que más allá de los matices hay cosas que son muy similares entonces claro ya dicen que si lanzan una propuesta van a decir en contra porque simplemente estoy en campaña y van a decir que no porque estoy en campaña pero eso hay que tener un poco de madurez política y yo creo que es bueno que pasar un poquito estos temas de coyuntura que han estado en la campaña desde enero porque el tema de corrupción el tema de seguridad ciudadana el tema de la unión civil yo creo que se han tocado antes también y pasar a temas más concretos y decirles señores que van a hacer ustedes en 5 años que van a hacer para que el Perú crezca para que el Perú se desarrolle para llevar agua a los pueblos para llevar electricidad para llevar ferrocarriles para llevar carreteras para llevar internet que van a hacer para que el Perú sea un país del primer mundo de aquí a 20 años no mañana pero sí en 20 años entonces eso creo que no está en las propuestas de ninguno de los dos muy bien tenemos un tema más por cubrir vamos a una pausa o lo abordamos inmediatamente de frente bueno el expresidente Alejandro Toledo ha comprado ya su kit electoral ustedes saben ha perdido la inscripción Perú posible y entonces ya se está animando para iniciar a recolectar las firmas y el primer paso bueno es comprar su kit electoral y se ha hablado del partido que sería la chacana peruana y también el señor Julio Guzmán ha comprado o ha solicitado un kit electoral él también se peleó con los señores de Todos por el Perú había aparentemente problemas por saber quién iba a ser el presidente del partido y el señor Guzmán se abrió ya no está en Todos por el Perú y va a ser también su propia agrupación ¿qué les parece el señor Toledo? bueno Toledo perdió la inscripción absurdamente él sabía que no iba a llegar ni al 5% y finalmente lo único que ha conseguido es 200.008 votos Toledo para la presidencia y el mayor congresista ha sacado 131.000 votos eso es el toledismo en este momento en el Perú ahora parte del toledismo está trabajando con Pedro Pablo Kuczynski también los ex ministros ex congresistas el ex vocero Juan Cheput está ahora en otra bancada probablemente y porque el personalismo del expresidente Alejandro Toledo es más se vio en esta campaña ciertos detalles que nuevamente le dio la vocería a su a Elian Carr porque tuvo algunas declaraciones fuertes contra ciertos candidatos o contra la candidata que es Ufimori yo creo que está un poco desubicado no solamente geográficamente sino en el tema de la realidad peruana porque él no se adapta no se da cuenta que el país ha cambiado es cierto en el año 2014 tuvo una buena performance como gobierno porque tuvo una estabilidad económica que permitió que el gobierno de García y finalmente el de Humala pudiesen seguir creciendo pero no lo supo explotar finalmente se ahogó en sus contradicciones el caso de Coteva el caso de la familia y esas contradicciones finalmente le han pasado factura que le han permitido que ahora no tenga nada y han quedado buenos personajes en el camino del toledismo que bueno ya no están con él yo creo que ciertamente cada partido y personaje tiene el derecho de digamos de plantear un reciclaje político Guzmán se habrá quedado con la miel en los labios y Toledo ya se tomó toda la miel en su gobierno anterior así que seguramente querrá un nuevo frasco pero y más bien la pregunta la pregunta es y la reflexión que vendrá seguramente también después del 5 de junio es ¿qué va a pasar con los partidos políticos? porque claro estamos hablando de la chacana de Toledo que me parece totalmente razonable que se quiere escribir y que ponga chacana porque siempre se ha llamado chacana ¿no es cierto? es un partido que además ha perdido muchos de sus huestes es importante aclarar que el hecho que una vez claro además la gente piensa que porque uno es ministro de un gobierno es ese partido yo nunca he sido parte de Perú posible no es el caso de Bruce y Chepul por ejemplo pero pero que ya no están que tampoco están como no está la señora Montes y que eran de los mejorcitos como no está el señor Taís pero la pregunta es va a ser muy interesante en los siguientes años ver cómo se reconfigura la política peruana porque así como Guzmán esté escribiendo su propio partido ya sin el vientre de alquiler ¿no es cierto? y como Toledo aparentemente tiene ganas de seguir postulando ¿no es cierto? vamos a ver también qué pasa en el tema del APRA que van a hacer algunos cambios Acción Popular ha recobrado bríos con Barnechea y seguramente tendrá ganas de intentarlo de nuevo este el PPC es una gran intrógnita porque pierde todas las elecciones en la que se mete ¿no es cierto? este entonces es todavía apagando el incendio hay algo pero tiene un montón de incendios porque se le ha pasado de incendio al incendio y era un partido que tenía una personalidad que tenía una forma determinada entonces si usted ve el Frente Amplio ya empezó campaña yo creo que Verónica Mendoza empieza campaña ahorita Verónica Mendoza hoy día estuvo acá por la mañana y contó que a ella le interesaba volver a postular estoy segurísimo con la edad que tiene ¿no es cierto? y con la votación que ha obtenido va a ser una de las y en Tacna en Tacna dijo vamos a llegar al gobierno lo cual se podía entender como una referencia al Frente Amplio pero dijo vamos a llegar a Palacio y a Palacio no llega un partido de alguna persona bueno ella va a hacer campaña 5 años y está claro tiene que saber pero ¿dónde? ya no está en el Congreso ¿cómo va a hacer? y Keiko no está en el Congreso tampoco hizo campaña 5 años pero ha hecho una gira de agradecimiento hay un montón de ONGs y gobiernos de otros países el tema de los fondos es una pregunta diferente y lo concreto es que va a hacer campaña y que va a empezar ya empezó y que va a ser una de las candidatas en el 2021 así que ya sabemos vamos a ver qué ocurre en el Frente Amplio porque tan amplio es que liderazgos múltiples como han dicho pero ya tiene Herónica Mendoza un liderazgo y un hombre que se ha ganado en este 20% si pudieran aparecer los serruchos que suelen como siempre bueno la izquierda se ha caracterizado por esos serruchos por supuesto pero digamos izquierda unido frente a la política no pero hay partidos a ver partidos realmente partidos consolidados con tradición que usted en el Perú hay muy pocos hoy día el fujismo es uno de ellos el APRA a pesar de su bajo portaje es uno de ellos el PPC con sus derrotas es otro de ellos Acción Popular está reflotando y los demás son movimientos que tienen trascendencia coyuntural entonces y la izquierda siempre ha estado pero ha estado siempre con nombres diferentes con alianzas electorales particulares y coyunturales lo que ha ocurrido en el Frente Amplio perdón es que ha entrado una generación lo que sí ha ocurrido es que se ha liquidado a los viejos salvo Dahmer lo que tiene ahora la izquierda es una candidata que no tenía ojalá la vean ojalá la vean ojalá que no no digo por el bien de ellos porque no pero hay que darle su valor a Verónica Mendoza porque tiene su valor se ha ganado un respeto político independientemente de que uno pueda estar o no de acuerdo con sus ideas yo creo que va a ser un factor en la política peruana en los años por venir así que habrá que estar dispuesto a combatir esas ideas Guzmán podrá ser nuevamente importante creen ustedes Guzmán ha cautivado a los famosos Pulpines en realidad ojo Verónica Mendoza cosecha los votos que iban para Guzmán ojo con ese dato ya pasé la edad de Pulpín pero yo sí creo yo sí creo que las caras nuevas y la renovación en la política ayudan mucho y en el caso de Julio Guzmán que cumple el quid electoral ojalá que forme un partido y no sea solamente un tema coyuntural como muchos que han desaparecido pueda también seguramente afrontar en el 2021 contra Verónica Mendoza que es lo que muchos especulan desde ya no le dará tiempo seguramente señor Guzmán para las regionales no creo yo creo que la solidez de Mendoza y su grupo es mayor que la de Guzmán así es Guzmán Guzmán de alguna forma hace una candidatura esporádica corta donde su electorado se ha dispersado rápidamente en cambio la izquierda con sus diferentes frentes y con sus alianzas coyunturales o permanentes por un tiempo más largo o menos largo ha sido más consistente en sus ideas tiene una ideología es un sector que ha estado presente en la política siempre es más fácil aglutinar alrededor de Mendoza con las ideas que tiene que aglutinar alrededor de Guzmán que no sabemos qué ideas tiene porque en realidad no sabemos qué ideas tiene en realidad que puede ser un factor en la siguiente elección de repente pero todavía es muy pronto para hablar de cuál va a ser el futuro de Guzmán le deseamos suerte y ojalá que haya un poco más de propuestas pero obviamente él está me parece unos pasos atrás de Verónica Mendoza en la carrera hacia el 2021 muy bien definitivamente gracias a nuestros invitados Alfredo Ferreiro Jorge Rojas y nosotros nos vemos la próxima semana el domingo tenemos un importante el primer debate presidencial primero descentralizado además en la historia de nuestro país y vamos a tener una cobertura extraordinaria desde las 6 de la tarde en Canal N y en América Televisión por supuesto y los esperamos el domingo